Yo puedo ser tu hermana Puedo ser tu hija o tu yo Yo puedo ser la rama que cayó De tu interior Yo puedo ser la voz que llevas dentro Escondida por el miedo a que te escuchen Yo puedo ser aquellos sentimientos Empolvados Grita Todo aquello que te callas Las heridas te lastiman Y se enferma el corazón Grita A voces Que eres mujer Suficiente Independiente Emancipada Con espuelas en los pies Dejan huella Tus pisadas Suficiente Independiente Emancipada Tú puedes Tú te lo mereces Mujer Tú puedes Llegar Donde tú quieras Tú puedes ser Lo que tú quieras ser Como dices Como dices Ay Yo puedo ser Lo que yo quiera ser Repítelo Repítetelo Una y otra vez Que yo puedo Yo puedo Lo que tú quieras ser Yo puedo Yo quiero Yo me lo merezco Lo que tú quieras Lo que tú quieras Lo que tú quieras ser Tú puedes llegar a tener Lo que tú quieras Solo pisa fuerte Lo que tú quieras ser Y créetelo Lo que tú quieras Tú tienes el poder Tú tienes el poder Tú tienes el poder De tener lo que tú quieras Grita, avanza y ve Que el coro te llama y te dice Ven Poderosa 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 Tú eres Poderosa 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 Lo que tú quieras ser Lo que tú quieras ser Nadie te obvio Que morir Lo que tú quieras Cortando tus alas Lo que tú quieras ser Que vuelvan tus ganas de vivir Como? Que nadie calle tu verdad Lo que tú quieras es Lo que tú quieras